Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. El día de hoy les voy a enseñar a hacer tie-dye, espero les guste mucho. No se olviden de compartir, suscribirse al canal y regalarme un like. Ya saben que esto ha estado muy en tendencia hoy en día y les quería mostrar un poco del procedimiento que yo realicé. Para este día solo van a necesitar una blusa y colorante de colores. Lo único que yo hice fue sujetarlo con unas ligas para que le dé ese estilo tie-dye que harán a continuación. Yo lo que hice fue agregarle colorante que es especial para tela, pero tú puedes agregar el que tú quieras. Recuerda que es a tu personalidad, a tu creatividad. Esto ya depende de ti, de los colores que quieras elegir. ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí es como quedó el resultado. A mí la verdad me encantó, se ve súper, súper lindo. Díganme en los comentarios si a ustedes les gustó. Este nuevo video está súper cool. Hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. No se olviden de comentar y suscribirse. Bye!